Mi nombre es Parque Guadalciero, somos de Villa de Soto, en el que nosotros trabajamos somos panaderos y nos construyeron la casa relativamente rápida dentro de los escudos, con materiales de primera calidad, muy bonita, muy iluminada. Es lo que esperábamos, lo que imaginábamos que nos iban a entregar y se les recomienda a todas las personas que estén innecesas y no saben con qué empresa realizar su casa, yo les aconsejo a Marquez porque no se van a arrepentir. Es muy buena la calidad de cosas, de material, de detalles, muy bonito todo, así que solo recomiendo.